La vida y la obra de Juan Gris Juan Gris nació el 23 de marzo de 1887 en Madrid. Como un niño, Juan Gris estaba interesado en el arte. En la Escuela de Artes y Manufacturas en Madrid, empezó a crear dibujos para periódico. Juan Gris trasladó a París en 1906. Este fue el periodo principal de inspiración artística. En París, Gris conoció a Pablo Picasso y Gris también aprendió la técnica de collage. Su arte se caracteriza por diferentes texturas y pinceladas. Gris usa el estilo cubismo y su estilo es muy sintético, severa y clásica. Sus obras tienen colores intensos, composiciones geométricas, objetos fragmentados y los bordes afilirados. Los temas en sus obras son las personas, los instrumentos musicales y los libros. El arte de Juan Gris En esta pintura, el libro abierto, podemos ver los temas en su obra de arte. Hay un libro con figuras geométricas en todas partes. Esta pintura, Harlequin con la guitarra, tiene otro tema, los personas. La persona tiene muchas formas y Gris utiliza triángulos y círculos. Esta pintura, la guitarra, muestra el estilo cubismo de Gris. Gris utiliza la composición de figuras con objetos fragmentados, por ejemplo, los fragmentados de la guitarra. En esta pintura, Harlequin con el violín, Gris utiliza bordes afilados en las formas. El tema de las personas está también en esta pintura. En El Hombre en el Café, podemos ver la fragmentación en la cara del hombre. Gris también utiliza colores intensos y bordes afilados en los pantalones del hombre. El Comparación Pablo Picasso Ambos cuadros tienen temas de común, la música y la guitarra. Gris tiene más de composición en sus pinturas, mientras que Picasso utiliza colores más intensos. El fondo de la pintura de Picasso tiene muchos detalles. Estos dos cuadros muestran otro tema, los personales. Gris, Harlequin con el violín y Picasso tres músicos. Sin embargo, la pintura de Gris utiliza colores oscuros y más formas. La pintura de Picasso tiene colores intensos y diferentes figuras. Estas dos obras tienen un tema común, los personales. Sin embargo, el color y el diseño son muy diferentes. La pintura de Gris es más grave, con bordes afilados y figuras geométricas. La ropa y la cara de la persona, que tiene muy de composición. La obra de Picasso es más creativa y usa colores más intensos. La cara tiene mucho detalle en las manos y los ojos.